Ser mamá es un camino maravilloso que viene acompañado de grandes retos. En este espacio, hablemos de todo lo real, inquieto, divertido, inspirador y retador que conlleva ser mamá. Yo soy Sofía Rendón, una mamá con las mismas dudas que tú y esas ganas de formar para trascender. Bienvenidas a este, nuestro espacio Entre Mamás. Bienvenidas a un episodio más de Entre Mamás. Hoy me acompaña una invitada muy especial que tengo el gusto de presentarles, que es Clara Leticia Parga Jaramillo, quien tiene un síndrome congénito, Hellermann-Streff. ¿Lo dije bien, Clarita? Sí. ¡Yay! ¡A la primera! ¡Yo sé, un premio! ¡Sí! Actualmente tienes 32 años y vienes a platicarnos tu testimonio sobre vivir con este síndrome que se le conoce como cara de pajarito. Sí. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Bienvenida a este espacio, Clarita. Este es tu espacio y gracias por permitirnos conocerte un poquito más aquí en Entre Mamás. No, hombre, muchas gracias por haberme invitado, este, y pues gracias a Alan también por haberme presentado a, pues, a conocerte. Claro. Oye, Clarita, dime una cosa, ¿quién fuiste tú en tu adolescencia? Cuéntanos un poquito. Uy, uy, tema feo. Ok, en mi adolescencia, híjole, yo era una persona que, bueno, ahorita ya te digo las cosas, pero antes, bueno, en la adolescencia, como viví cosas muy desagradables en primaria, me volví una persona muy retraída, en que, ¿cómo se llama? Sí jugaba, pero ya era muy poco, ya más bien era como que ocultarme de los demás, ya era como que estar muy aparte, como mucha gente no quería vivir conmigo, o hasta se burlaban de mí y eso, mejor evitaba a la gente. Aunque yo pudiera pensar lo mismo que ahorita, o sea, es como que, bueno, mejor este, mejor me la paso sola, este, pues sí, para que, para que conmigo con gente, entonces, pues, no. Ok. O sea, lo más, este, contrario a lo de ser popular y esas cosas, no, o sea. Ahora, platícame un poquito, tú, platícame qué es el síndrome que tú tienes, ¿cómo es que tus papás, obviamente, naces con este síndrome? Ok. ¿Y cómo fue desarrollando dentro de tu vida y tu desarrollo como persona, no? Bueno, el síndrome, como dijiste, es congénito, o sea, naces con ello, para los que no saben que es congénito. Ajá. Entonces, pues, bueno, mis papás quisieron, no tengo idea, eso sí, no sé qué hicieron, pero, pues, bueno, nací, nací así, no hay una explicación médica todavía del, del por qué, unos dicen que es una alteración genética, otros dicen que, que no, porque no, no checa los cromosomos y todos lo tenemos normal, entonces, como que, no, no se ha encontrado el, el por qué, el por qué nacemos así, eh, también si, si podemos tener hijos así o no, también no, no se sabe, entonces, pues, por ese lado es un enigma. Ajá. De por qué esto es y pero, pues, ¿cómo me hizo de como persona mi síndrome? Mira, pues, es que cuando tienes un síndrome ya, el que sea, la gente de paso, de primera, pues, tiene un, un rechazo hacia la gente con un síndrome y hacia un, ahí ya se aburla a gente con síndrome, entonces, pues, pueden pasar varias cosas, puede pasar que te vuelves igual una persona, como dije, retarada, o puede que te vuelves una persona ya que, digo, hasta odias a la sociedad, yo pasé por ese lado de que odiaba a la sociedad y, pues, poco a poco, pues, tienes que ir quitándose, porque, pues, digo, tristemente tienes que convivir con, con, con gente. Ajá. Entonces, pues. Pero, por ejemplo, dentro de tu desarrollo como niña y luego adolescente, Ajá. Tu principal, el aspecto físico que tú tenías era lo que, de lo que se burlaban, porque tú, obviamente, mentalmente estás perfecta, o sea, tú. Sí, pero la gente sigue por el físico, seguía por, por como te ve, te trata. Ok. Entonces, pues, digo, saliendo del síndrome, pues, tú has visto a alguien de, si lo ves más vestido, hasta, uy, guácala y te pasas de lado. Ajá. Por mucho que digamos que no, no es cierto, sí se hace. Ok. Entonces, pues, si me van a ir con un síndrome, empiezan a hablar de, ay, cosita, ¿puedes entenderme? Y yo, pues, sí. Llegale a la verga, porfa. Ajá, ajá. ¿Sí? Entonces, pues, sí, entonces la gente, aunque yo me ve así, la gente cree que yo estoy mucho más dañada de lo que estoy, digamos, de, de en ese sentido, o sea, entonces me trata como retrasada. Ajá. Y es como que, bueno, o se me ponen aquí y es como que, no ocupo que te me pongas aquí como para que me hables. Ajá. Ni nada de eso. Ni que me hables lento, ni que. Sí, ni que me hables así, o sea, no se ocupa, por favor, hazte para otra. Toma tu distancia. Ahora sí que pregúntale a la persona antes de, o sea, antes de hacer eso. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cuál es tu discapacidad? Es decir, ¿qué es lo que tú no puedes hacer o qué fue lo que no pudiste ir haciendo conforme fuiste creciendo? Ok, yo, bueno, como se puede notar, yo uso lentes, pero son lentes muy gruesos porque mi síndrome hace que mi ojo sea más pequeño de lo normal. Ajá. Es una. Dos. Yo nací con catarata. Eso quiere decir que el lente intraocular estaba opaco, estaba sucio. Ajá. Entonces, para esto se requiere una operación. Te quitan el lente intraocular, pero te ponen otro, que es con unas patitas, que se incorpora dentro del ojo, y eso es tu lente, que eso es lo que hace que tú veas. Ajá. Pero, como yo tengo el ojo más pequeño de lo normal, porque no se desarrolló, no existe un lente intraocular de mi tamaño. Ok. De hecho, entonces, yo no puedo tener una operación para el lente intraocular, porque sería más riesgoso abrirme el ojo, porque es más fácil que yo pierda el ojo. Ok. Entonces, pues yo casi no veo. Yo, digamos que tú ves un 100%, o la gente que está escuchando o viendo esto, vean un 100%. Bueno, yo sin lentes te veo un 10%. Ok. Y con lentes te puedo ver a lo mejor hasta, si bien no va, un 30%. Ok. Pero no nada más ves sombras, sino si alcanza a... No, sí, sí veo colores, sí veo colores. Ok. ¿Usas tu gorrita? Ah, uso mi gorrita. Bueno, que normalmente la uso porque una me ayuda a que ya no me tengo que peinar. Ajá. Esa es una. Y otra la uso porque, bueno, allá afuera pues está haciendo mucho calor. Ajá. Y el sol. Y es más que todo para que no me queme la cabeza. Ok. Pero la gente cree que lo uso porque tengo cáncer. De hecho, me confunden mucho con una persona que tiene cáncer. Ajá. Y pues no, si supieran que a una persona, o sea, no, le dan radiofrecuencia, o sea, le dan radioterapia, aparte del pelo, se ve diferente, pues no me dirían eso. Claro. O sea, pero pues bueno. Entonces, ¿solo no te creció el cabello? No, porque yo no tengo hormonas. Mi cuerpo no produce hormonas y como, yo mido 1.30 y eso fue lo que más crecí porque yo, a mí me inyectaban hormonas de crecimiento como desde los 5 años más o menos. Ok. Entonces, pues, mi cuerpo no produce hormonas, de hecho, yo todavía también tengo dientes de leche, pero fíjate que esas cosas casi no las menciono, ni la estatura, porque sí es una desventaja, pero mi mayor problema realmente es de la vista. Yo casi no veo. Esas características de tu físico, sin embargo, la discapacidad es solo visual. Al menos la mía sí, porque el síndrome abarca muchas cosas. Bien, pude haber tenido otro tipo de problemas o bien lo único que pude haber tenido es nomás la apariencia de ellos para haber tenido esta estatura promedio. Ok, ok. Ahora, cuando fuiste diagnosticada, ¿tú cuando fuiste creciendo? Este, volteabas con tus papás y les decías, oigan, ¿por qué estoy tan diferente? ¿Alguna vez te cuestionaste eso o lo preguntaste? Fíjate que cuando vas naciendo, bueno, cuando vas creciendo, yo siempre me di cuenta que yo sí era diferente porque, pues, digo, ¿lo ves? Ajá. Aunque yo no alcanzaba a ver, porque a mí me pararon de la catarata hasta los tres años, o sea, casi no veía. Como quiera, me daba cuenta que yo no crecía como los demás. Este, yo, pues, no veía como los demás. O sea, yo sabía que sí era diferente. Ajá. Y yo, a mí siempre mis papás me dijeron que yo tenía un síndrome, o sea, a mí nunca me lo ocultaron, entonces yo sabía que tenía un síndrome, pero cuando sí les llegué a preguntar del por qué, pues, siempre ha existido esta respuesta de, es que no sabemos. Y es que a la fecha, digo, si yo lo busco, es que todavía no se sabe, entonces, pues, la respuesta, la pregunta sigue estando ahí, porque, pues, sigue estando en incógnito. Claro, 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 no hay una respuesta aún. Ahora, ¿cómo es un día de Clarita, hoy por hoy? Ok, un día normal, o sea, sin... Un día tuyo normalito. Ok, pues, bueno, pues, yo me levanto, lo primero que tengo que hacer es ponerme unas gotas, que son para controlar la presión del ojo, porque ya cuando te operan, cuando te hacen una cirugía ya muy dentro del ojo, que fue en mi caso ya los tres años, que fue cada ojo, este... Pues, este, tu ojo ya empieza a acumular agua, y con eso se presiona el ojo, pero con eso, de que, digo, que se te aumenta la presión, se te puede desprender la retina. Ok. Y con eso, pues, ya pierdes totalmente la vista y ya no hay marcha atrás. Ok. Entonces, yo uso gotas todos los días, que son una en la mañana y una en la noche, para controlar precisamente la presión y que, digamos, sigue evacuando el agua y que no se junta esta presión porque el ojo es como un globo. Ajá, para que la retina no corra ningún peligro. Para que no corra ningún peligro la retina y el resto del ojo también, porque se te desgarra la córnea. Ok. Y empiezas a ver, pues, mal. Ok. Entonces, pues, eso es lo primero que hago en la mañana. Este, ya después, pues, no sé. Suelo a veces almorzar, a veces no. Es que no sé cómo describir mi día a día. ¿Qué dices? No, no, no. Es que no hago nada. ¿Qué dices? Chin, ahora ya me cacharon. Sí, no, o sea, yo siempre lo he dicho. Es que no, no hago nada. O sea, sí escribo porque yo soy comediante. Yo escribo mi rutina. Yo escribo stand-up. Ajá. Escribo eso, pero fuera de eso. Así que tú digas, híjole, trabajas un chorro. O sea, sí trabajo, pero así que tú digas, un chorro fondo. Oye, Clarita, y tú ahorita hablábamos de la discapacidad visual, ¿verdad? Que es lo que tú tienes hoy por hoy. Sí. ¿Qué te limita más? ¿Tu discapacidad visual o todo aquello que la sociedad te empuja para abajo? Uy, buena pregunta. Yo creo que van de la mano y, pues, no te podría poner una y otra porque como que están balanceadas porque si no tuviera problemas de la vista, me podría mover más rápido y poder hacer lo que hacen los demás. Y con eso, pues, quizás no me verían con estos lentes también y pasar un poquito más desapercibir y la gente no me vería tan raro, tal vez. Entonces, no sé cuál sea peor, si es cómo te trata la gente porque también no se me da oportunidad, aunque yo puedo intentar las cosas, aunque tal vez me tarde por lo de la vista, no se me da la oportunidad porque la gente toma de qué. La gente con discapacidad es tonta, es torpe y, pues, prefieren contratar mejor a alguien sano que a alguien que, ay, no, es que aparte va a ocasionar problemas y es que aparte enseñarla y es que aparte, o sea, le ponen muchas tareas antes de que siquiera le des la oportunidad. Ok, ok. Ahora, ¿qué ha sido durante tu vida la peor parte para ti? Yo diría que todo lo que tuvo que ver con la escuela. Ok. Odié todo hasta la facultad, o sea, odié todo mi tiempo en la escuela. No tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, entonces también mi infancia. O sea, creo que no, creo que más bien me he sentido mejor, o sea, todo, pero desde que ya no estuve en la escuela porque tengo una técnica, soy chef, estudié arte culinario, entonces, pues, desde que me salí de eso ya me he sentido un poco mejor porque, pues, sí, ya no convivo con la gente de las escuelas. ¿Qué era esa parte? ¿Por qué lo pasaste tan mal? Es que, mira, entiendo que los alumnos, o entiendo que la gente, pues, no conozca a alguien con un síndrome y que tenga sus dudas, y no me molesta que pregunten. De hecho, no hay problema con que pregunten. El problema es que ya no preguntan, el problema es que ya vienen las burlas, ya viene el de que, ay, como ya no ve, vamos a aventarla de, vamos a aventarla de las escaleras, acabo, pues, es gracioso, es divertido. Entonces, pues, viví mucho eso. Vamos a golpearla porque, pues, ¿qué importa? Los profesores tampoco ponían un límite, al contrario, ellos mismos iniciaban las agresiones con decirte, es que tú eres una persona inútil, o para que estudies esta carrera, ¿quién carajos te va a querer contratar? Y, pues, no. No. Eso empezó desde que, desde que, desde que fuiste niña, o sea, desde niña, este, los maestros, los compañeros, eso habla de que necesitamos tener una sociedad mucho más inclusiva, mucho más empática. Sí, de hecho, ahora que está de moda, y voy a poner entre comillas, porque es cierto, está de moda la inclusión, no es cierto. Ok. O sea, yo puedo ver que la inclusión es hablar con la E, qué pendejada más grande hacer eso, porque, ay, hablas con la E, pero si puedes, te estacionas en un lugar de discapacitados. Ok. Y que se joda el discapacitado que ocupa el lugar. Sí, no. Pero hay que ser inclusivos. La inclusión es, se habla desde la empatía, desde la compasión. La inclusión se habla desde qué punto que lo vas a hacer. Si lo haces, o sea, no ocupas traer la banderita de, yo soy, este, yo soy aliada, yo apoyo a las personas con discapacitados. Eso no es inclusión. Inclusión es hacerlo, y no ocupas decirlo, o sea, simplemente lo haces y se acabó. Ajá. Y ya. Ahora, platícame un poquito, ¿cómo te hubiera gustado, Clarita, que la gente, o cómo te gustaría, hoy por hoy, que la gente te trate, te reciba? O sea, porque no estás buscando que te pongan un altar, ni estás buscando que la alfombra roja, ni nada. ¿Qué es lo que busca, Clarita? No, ni tampoco me quiero estar haciendo la víctima de que, ay, pobrecita, es que, mucha gente sufre, estoy consciente de eso, pero, pues, o sea, ahora sí que, pues, estoy contando mi historia, estoy contando la mía, y, pues, yo sé que mucha gente va a salir, ay, pero es que yo sufrí más. Sí, pero esto no es competencia, güey. Ajá, ajá. Entonces, por ese lado, pues, yo lo único que buscaría es que, pues, que la gente, pues, o sea, entiendo que veo a ver gente que no le agrada a la gente con discapacidad. Digo, tampoco busco que los quieras a la fuerza. O sea, eso no es de ahí, tampoco de, es que si no estás en, si no estás a mi favor, estás en mi contra. Eso no funciona así. O sea, simplemente si no te caigo bien o si no te caigo en la gente con discapacidad, no estordes. O sea, está muy bien, perfecto, no te cae bien la gente con discapacidad. Allá estás perfecto. Ok. O sea, perfecto, ya, ya quédate en tu rollo y acá déjame en el mío y todos en paz. Ajá, simplemente no me, no me. Sí, o sea, simplemente yo ni siquiera también te toco porque no me interesa. Ok. Y ya, o sea, eso es todo, o sea, y simplemente, pues, creo que eso es respeto básico. Claro. Ya ni siquiera te digo, es respeto para discapacidad, es respeto básico hacia una persona, no te caigo en una persona. Ay, déjala. Ajá, no pasa nada. Sí, no pasa nada, no, o sea, y déjala que haga lo que quiera, o sea. O sea, en resumen, lo que estamos buscando es respeto. Pues sí. Nada más. Básico, eso es algo básico. Así es, yo te respeto a ti, tú me respetas a mí, puedo tener mis diferencias, pero ¿quién no es diferente en este mundo? Pues sí, y así que, pues, ya sobre eso es como que, pues, ya cada quien hace lo que quiera y ya. Claro. Clarita, eres comediante. Sí. ¿Por qué? Uy, como todo en mi vida ha sido por accidente. Porque, pues bueno, yo no pedí ser comediante tampoco. De hecho, la única carrera que sí pensé, este, ahora sí que bien, porque no tuve plan B ni nada, pero gracias a eso aprendí que tenía que tener plan B y plan C, fue estudiar psicología. Ok. Me fue muy mal porque ahí fue donde me dijeron que nadie se iba a querer atender con una persona como yo, que me volteara a ver. Entonces, pues, como me fue muy mal en psicología, con los profesores también, que son psicólogos, dije, no, quedé asqueada de psicología. Y, bueno, si yo entré con una autoestima baja de toda mi vida, salí con una autoestima peor. Pero ya no quise vivir lo que alguna vez viví en primaria, que fue la vez más baja que he estado, que intenté suicidarme en quinto grado. O sea, entonces, pues, como no quise caer ahí porque no es bonito y salir de ahí no está fácil, me costó muchísimo trabajo, me costó prácticamente de esa depresión salir, yo creo que fui saliendo un poco en preparatoria, o sea, de ese rollo. Y, pues, fue cuando dije, ok, me siento un poquito mejor, vamos a estudiar psicología, porque quería ayudar a gente como yo, quizás. Y porque, pues, ya tengo experiencia que les puedo ayudar a lo que aprendan de psicología. Y, pues, no, aprendí que no. No, ok. Aprendí que no era para mí, que psicología no es para mí, es para gente sana. Entonces, pues, me salí y, pues, fue cuando me dijeron, no, se está de huevón en la casa. Entonces, pues, dentro de todo, estudié cocina, pero estudié cocina. Sí me gustaba cocina, pero yo no cocinaba, o sea, no me molestaba tampoco, pero le pensé ya más como negocio, pero lo que no pensé, y eso sí se me pasó, fue de que, ah, tengo que tratar con gente, ups, y aquí entra de que, ay, no, es que lo cocinaste tú, no lo quiero probar. Valga. Guácala. Entonces, me quedé, oh, rayos, creí que esto no es con una cocina y no iba a funcionar. Entonces, estaba en ese limbo de, de ya no sé qué hacer, o sea, en eso, y, pues, yo ya consumía comedia porque siempre he consumido comedia. Siempre me gustan documentos como Polo Polo, Doña Márgara, en su momento Platanito. Entonces, pues, como consumí eso, empecé a ver a un comediante que se llama Franco Escamilla, que es muy famoso. Bueno, con ellos conocí, empecé a conocer, porque uno de ellos, uno de los que trabaja con él, se me acercó y empezó de que, oye, debería de ser comediante porque se empecé a platicar conmigo. Es que tienes mucha chispa. Y me dijo lo mismo, pero yo, yo no lo creía. Y a la fecha me cuesta mucho trabajo eso, porque, pues, ya viví toda mi vida precisamente lo contrario. Entonces, el hacer esto es un cambio muy, muy drástico. Entonces, sí me costó trabajo porque yo tenía pánico escénico, o sea, yo quería esconderme de una cocina a salir a público. Claro, pues decías que, oye, yo no quiero ver con gente y ahora haces reír a la gente. Ahora conmigo con gente y gente, o sea, de todo, entonces, pues, me quedo. Él me ofreció una oportunidad y me dijo, oye, vamos a presentarlo porque en este momento yo vivía en Saltillo. Es que vivía en un parte de, en diferentes lugares de la república. Entonces, pues, en ese momento vivía en Saltillo y me dijo, oye, me voy a presentar ahí en tal fecha. Ya le dije a otro comediante que vas a subir. Y yo, ¿qué? Y me dijo, sí, tienes de aquí, esto me lo dijo en diciembre, como por noviembre y diciembre, y me dijo, me voy a presentar a principios más o menos de, ay, no me acuerdo si febrero o marzo o algo así. Y me dijo, tienes todo este tiempo para escribir y yo te puedo ayudar. Y yo, pero jamás he escrito nada en mi vida de comedia. O sea, ¿cómo escribo? Me dio unos tips y cosas, pues, las saqué por, por deducción, porque muchas cosas sí te las saco por lógica. Ajá. De cómo se escriben los chistes. Entonces, hice una rutina y le dije, ¿cuánto tiempo es? Diez minutos. Yo no sabía si diez minutos era mucho o poco. Para mí era una eternidad y era como que. ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué digo? No, de hecho, no pude dejar de mover las manos porque yo estaba así de que estoy en, estoy en, tengo miedo. Temblando, ajá. Sí, tengo miedo, me estoy haciendo pipí. O sea, yo quiero terminar porque me estoy haciendo pipí. Y ya al último, yo quería decirle que no. Pero al último, por no hacerlo quedar mal, porque él pidió permiso, con otras perdonas, terminé escribiendo y al último le mandaba videos a él para que él me diera como una retroalimentación de quítale esto un poquito o vas bien o métele un poquito, te faltan aquí, métele más chistes. Él no me dio los chistes, nomás me dijo, aquí te falta meterle más chistes. Y yo, ok, déjame ver cómo. Y empecé a ver qué cosas, y empecé a platicarlo con mi mamá de qué podría hacer. Y entré así, empezaron, digamos, como la lluvia de diez, y pues hice los diez minutos más horribles de mi vida. No porque me fueran más, sino porque yo no lo disfruté. O sea, yo estaba en pánico. Era mucha tensión. Sí. Y era más el no quererlo hacer quedar mal a él, más que yo al disfrutarlo. Entonces yo no lo disfruté nada. ¿La primera vez? La primera. Pues como todas las primeras veces, duele. Así es, así es, así es, así es. ¿Y qué? ¿Ni modo hay que aguantarse? Sí, pues sí. Ya dijiste que sí, ya ni modo. Claro, hay que darle. Sí, entonces, como que muchas veces también, esto soy muy impulsiva. Te digo, en un principio le dije que sí, y después ya no quería. Ajá. Y después fue un, pues ya qué. Y después me dicen, oye, me voy a presentar en el Sara García. Un día después, o sea, de que me presenté, y me dijo, me voy a presentar aquí en el Sara García. ¿Te gustaría abrir un nuevo show? Y yo, bueno, ¿por qué no? Ahí vas otra vez. ¿Por qué no? Ya tengo la rutina hecha. Ajá. O sea, ya no tengo que escribir una nueva porque... Oye, pero cuéntame, cuéntame, cuéntame antes de eso. Tú te paraste, hiciste tu rutina, ¿y cuál fue la respuesta del público? Al público le gustó. Ajá. Me fue bien. Este... ¿Qué sentiste? Que quería bajarme a hacer pipí. Eso era lo que sentía, o sea... ¿Pero no te emocionaste? Que dijiste, oye, sí me fue bien. Después de haberme bajado. No, no, no arriba del escenario. Ok, ok. O sea, arriba del escenario y todo, después de haber hecho esto, que te digo, sí, tenía unas ganas enormes de ser pipí. Porque tenía un chingo de... De hecho, había vomitado antes porque soy una persona muy nerviosa. Ok. Y soy algo aprensivo, o sea, sí, entonces, estaba así como que... O sea, ni modo. Lo empecé a decir. No me movía del escenario. O sea, estaba así. Y tratando de que... Ajá. Él te dijo que no movieras la mano. No muevas la mano. Trata de no mover la mano. O sea, sí, quieta, o sea... Y... Y pues, realmente, mi rutina, que esa no la he vuelto a decir porque... Hice una rutina que él me dijo que... No toques humor negro porque... Bueno, mi personalidad de humor negro ya era así. Ok. Entonces me dijo, no toques humor negro porque a la gente... No es muy fácil que le llegues con humor negro. Hace humor blanco. Y yo... Pero es que no me sale el humor negro, no me sale el humor blanco porque... Pues no, es que yo no pienso así porque... Pues no, o sea, yo pienso con respeto... O sea, ahora sí que cada quien piensa como vivió. Ajá. Y pues, yo no te voy a pensar en un mundo de caramelo y todo rosito y todo blanco bonito. No, soy una persona que quien ve mi contenido sabe que... Ah, es que ella habla de incesto, ella habla de este tipo de temas. Ella habla de cosas que sí pasan, pero no las quieren decir. O sea, ahora sí que de los temas incómodos... Ajá. Si los hablo, hablo también de cómo trata la gente con discapacidad a otra. O sea, trato eso y es como que... Pues no, o sea... Pues no gusta. O sea, hay gente que no le gusta escuchar esa parte. Claro, porque a gente le incómodo. O sea, más que causarle gracia o más que reírse y al mismo tiempo reflexionar o saber de que... Oye, sí es cierto. ¿Por qué hacemos esto? Ajá. O sea, en lugar de reflexionar el por qué... Sí, en vez de eso es un... Es juzgar. Ay, no, guácala, ¿por qué está diciendo eso? Ay, no, yo no quiero escuchar chistes de pedofilia. Ajá, ¿cómo se les ocurre? Sí, ¿por qué estás hablando de un chiste de abusar de un niño? Pero existe. Ajá. O sea, quieras o no, no puedes tapar el sol con un dedo, existe. Ahora, ¿quién ha sido, Clarita? Porque veo a tus papás, hoy te trajeron y los veo aquí contigo. ¿Cómo ha sido esa relación con tus papás? ¿Qué han sido tus papás para ti? Pues mi papás. Digo, en relación a que si son fuertes o son esas personas con las que volteas. No, sí, son fuertes. De hecho... ¿Cuándo pasas mal un momento? De hecho, pues realmente la que más me apoyo es mi mamá. Ok. Mi mamá es la persona que me sacó mucho adelante cuando yo era más chica, porque cuando yo era niña, pues te haces estas preguntas de, ¿por qué la gente me trata mal? ¿Por qué la gente me pega? ¿Por qué la gente me avienta basura? ¿Por qué la gente me... ¿Por qué me hace esto? Y pues mi mamá como que agarra las cosas y haz las bolitas y avéntalas en un bote de basura. Es fácil decirlo, pero pues sí es muy difícil hacerlo. Pero era en quien me apoyaba de que es que, o sea, ella lloraba conmigo. A ella llegaron a amenazar las madres de familia con que iban a mandarle personas a que la golpearan. A ella le tocó que directores de escuelas les dijeran, si quieren que a su hija la traten bien, tiene que dar más dinero. Porque aquí le estamos haciendo un favor en atender a su hija. Entonces a ella le tocó vivir... Pues en otra parte cosas igual que yo y en otra parte no, pero le tocó vivir el tener que ver que no me cayera tanto. Dicen que a las mamás nos duele el doble de lo que pasan los hijos porque no te gusta ver sufrir a un hijo. Me imagino que para tu mamá no fue fácil verte pasar por esa sociedad que no está lista para ir acompañándote en este camino de la vida. O sea, algo de lo que hacemos nosotros aquí en este podcast es tratar de hacer conciencia. Y mamás, hoy es un tema serio, es un tema importante en el que yo me quiero dirigir. Porque no es posible tener estos testimonios. No es posible el escuchar esto y no tocarte el corazón. Cuando tus hijos se acerquen o veas a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, esa persona no necesita tu lástima, no necesita que a lo mejor que le ayudes a nada, simplemente que como dijo Clarita, la respetes. Enseñemos a nuestros hijos que ellos son seres humanos que lo único que están pidiendo es algo básico que es el respeto. Que respetes ese lugar que no es para ti, es para una persona que anda en silla de ruedas. Que respetes el hecho de que si esa persona no se puede mover, o que si no ve, o que lo que tenga de discapacidad, seas capaz de entender y ver si necesita ayuda, porque siempre es bueno preguntar. Clarita, me apena mucho y en nombre de la sociedad en la que te tocó vivir te pido una disculpa, porque no es justo eso que te tocó vivir. Yo con el corazón te digo que dentro de ti hay una persona con mucha luz, con una chispa increíble. Gracias. Que tengo muy poquito de conocerte, pero creo que necesito darte una disculpa por parte de todos aquellos que no supieron ver a esa persona que está hoy aquí sentada con nosotros. Me apena mucho que haya sido tanto tiempo el que tuvieran que pasar 32 años para que alguien pudiera decirte que lo siente, o sea, que lo sentimos mucho por todo eso que viviste. Estoy segura que la sociedad de hoy y este grupo de mamás que hoy te escuchamos, haremos todo lo posible porque eso no se vuelva a repetir. Es un compromiso que hoy quiero tener. Esperemos que no, porque no quieres más personas dañadas, porque no es bonito. Así es. Y hoy por hoy estamos tratando de mover a que esta sociedad sea más compasiva. No nos importa tanto el que seas empático sin ser compasivo, porque una cosa es saber y ponerte en los zapatos de la gente, pero otra cosa es qué estoy haciendo para que esa persona tenga una realidad distinta. Entonces, bueno, a nombre de la sociedad, Clarita, una enorme disculpa. Me apena mucho escuchar todo lo que he escuchado hasta el momento. Y hoy quiero saber que dentro de tu carrera, que tú hoy con tanta fortaleza has ido caminando y que tus papás te han acompañado, sobre todo tu mami, que mujer tan fuerte y poderosa en acompañarte, teniendo tanta adversidad en el camino. Bueno, Clarita, cuéntanos un poquito qué tanta información falta acerca de tu síndrome. Es decir, tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que no se sabe nada, pero la gente que tiene este síndrome, ¿cómo la sociedad podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué información existe en las escuelas, por ejemplo? ¿Qué te gustaría que supieran? Bueno, para empezar, este, ¿qué falta para que mi síndrome? Es que mi síndrome no es muy conocido. Ajá. Entonces, mi síndrome lo tiene, este, híjole, si mucho, 200 personas en el mundo. Ok. Entonces, existen unos pokémones que nosotros, entonces, pues, no, este, por ese lado, pues, sí es un poquito complicado que sepan. Pero, pues, bueno, lo que han hecho es que las personas que han tenido nuestro síndrome han hecho un poco de, precisamente, también testimonio y dejarlo en las redes. Yo tengo un video ahí donde explico mi síndrome. Y lo dejé ahí para que alguien, si alguien está buscando información del síndrome, pero que lo tiene, que sepa porque, pues, realmente nosotros estuvimos a ciegas, de cero. O sea, ya la información que te estoy dejando ahí, ya es la información de lo que he vivido yo y de lo que he aprendido yo, y es la información que te van dejando también algunas personas, porque ahí también me topo videos de que hay otra persona en Estados Unidos que tiene el síndrome también y su familia sube videos explicando también sobre el síndrome. Ok. Es que dices, son 200 personas, son súper poquitas. Son muy pocas, sí. Y sí es importante saber de este y de otros síndromes que existen, porque muchas de las personas, a veces por desinformación, por ignorancia, es que actúan en consecuencia. Con esto no estoy excusando a nadie, pero muchas veces te platico algo muy breve. Cuando mis hijos eran pequeños, de repente una persona con síndrome de Down les daba como este temor de no saber si jugar, no jugar, si la podían abrazar, como de repente la fuerza no la pueden controlar, es como si te podían abrazar fuerte, que no te sintieras incómodo. Entonces el no saber a veces te angustia y por eso actúas en consecuencia. Sí, claro, pero pues digo, por eso digo, es que lo que puedes hacer es, antes de actuar es preguntar, digo, no te cuesta nada preguntar el, oye, ¿te puedo tocar? Oye, ¿te puedo? O sea, tan simple como preguntar. Claro, hay cosas que tú estás diciendo muy claras, que es, por ejemplo, el respeto, es simplemente es, oye, el que yo tenga un aspecto diferente no te da derecho a empujarme, no te da derecho a pegarme, no te da derecho a aventarme basura. No, es como yo decir de que, ah, vamos a suponer que tú por ser morena vales menos y yo por eso, pues yo te quito y vámonos. Ajá. Porque yo soy blanca. Así es. O sea, pues no, o sea, me vas a decir, esto pendeja, pues sí, pues, no, eso no está bien. Así es. Entonces sería la misma, o sea, simplemente, pues, no, no hagas nada y ya. Exacto, es respeto, que es algo básico y que podemos aprender en casa y en la escuela y en todos lados. Ahora, dentro de tu inyección de hormonas y todo este proceso que fuiste viviendo, ¿viviste rodeada de muchos médicos? Sí, de hecho, para mí es muy, muy fácil y hasta interesante hablar con médicos. O sea, ya realmente escucho de que, ay, hay un médico, siempre me seco y le digo, oye, ¿cuál es el caso más raro que has visto? ¿Cuál es el caso más bizarro que has visto? O sea, ¿sí? ¿Y cuál es la peor anécdota que te...? O sea, ya con ellos se me hace muy fácil tener una plática con doctores, enfermeros, porque, pues, pues, es que he estado entre médicos toda mi vida. Ajá. Entonces, pues, para mí, un médico, pues, pues, me es como que, ah, genial, o sea, va a haber un médico, ah, pues, no, no hay problema, me pongo a platicar sobre él de que, ah, pues, oye, ¿qué especialidad tiene? Ah, y te dedicas a esto, o sea, y ya empiezo a preguntarle más cosas. Diferentes, ¿no? Sí. O sea, que, como dices tuya, pues, somos 200, eso es raro. Sí, no, de hecho, normalmente cuando yo voy a consulta, antes de que me recete, me tienes que... Yo le tengo que explicar al médico qué tengo, porque el médico no se ha topado con alguien como yo. Es rarísimo un médico que me pueda decir, ah, ya sé que sí, no me tienes. ¡Guau! Es rarísimo. De hecho, solo una genetista en Chihuahua fue la que, pues, yo sé que yo fui en ciudad, me llamaron mis papás hasta Ciudad de México y todo, porque, pues, yo no crecía nada y era como que mi mamá y mi papá, de qué, buscando en dónde, o sea, qué era lo que tenía. Ajá. Y, pues, no, o sea, una genetista en Chihuahua dijo, ella tiene este síndrome. Oye, ¿y cuántos años pasaron para que ellos te pudieran diagnosticar el síndrome? No, pues, pasaron, no te sabré decir, pues, le decía un poco antes del año. Ok. Pero, pero si era de que, o sea, ya habían pasado meses porque no crecía, no crecí nada, y es que, pues, no crecí nada. De hecho, yo puedo recordar que los tres, no es cierto, en kinder, en, yo tuve que hacer una, una demostración de algún proyecto. Estábamos viviendo en Tijuana y tuve que hacer un proyecto sobre los colores, porque era lo de, lo que hacen como los gringos, la feria de ciencias. Ajá. Y me gustaba, me gustaba mucho eso de, de las ciencias. Ajá. Todavía está la fecha. Entonces, pues, yo participé en la feria de ciencias. De hecho, yo gané y todo, pero el primer lugar eran unos patines. Entonces, a mí no me quedaban. A mí me dieron un peluche y el peluche, te hablo, que era como de este tamaño. Más grande que tú. Era más grande que yo. Por eso me lo cambiaron a que a mí me dieron un peluche. Ajá. Yo no lo podía sostener, mi mamá lo tenía que cargar, porque el peluche está, o sea, la cabeza me quedaba de que se le caía la cabeza. Y te aplastaba. Sí, y yo estaba así como que está muy grande, está muy bonito y todo, pero por eso me lo dio, porque es que ya no le podemos dar los patines y no tenemos un premio, por ejemplo, para ella. Ajá. Vamos a darle este peluche, pero este peluche es más grande que ella. Y es uno de los peluches, digamos, grandecitos. De hecho, es un personaje, creo que de los de Plaza Sésamo. Oye, y por ejemplo, ¿cuál es la expectativa de vida de la gente que tiene tu síndrome? O sea, de esas personas que ya han escrito algo, ¿tienes información sobre eso? Mira, muchos sí mueren de muy pequeños. De hecho, nuestro síndrome nace también con, que tiene mucho reflujo y todo lo que comen vomitan. Ok. Entonces, esto pues yo no lo recuerdo, esto ya lo cuenta mi mamá, de que mi mamá tenía que darme leche hasta con gotero, porque yo hasta vomita, te vomitaba hasta el agua. Ok. Entonces, ahí mi mamá también sabía por eso que yo tenía algo. Ajá. Aparte de que yo no podía ver, porque cuando me hablaban todo, yo sabía que era por medio del sonido. Ajá. Pero no, no era por medio de que con las luces, pero si había luces muy fuertes, sabían que había estímulo porque me calaba la luz. Ok. De hecho, en Ciudad de México querían sacarme los ojos. Ay, no. Pues es que te digo que es la ignorancia. Sí, querían sacarme los ojos porque dijeron, es que su hija ciega, su hija ciega, déjenme quitarle los ojos porque le va a lastimar. Si tu hijo es ciego, no le va a lastimar la luz. Pues sí. O sea, porque no le entra la luz, o sea, ¿en qué le va a lastimar? Claro. Entonces, pero ahí era de que eso, y mi mamá no lo permitió, y era de que, te digo, estar buscando y todo, hasta que encontró, este, en Estados Unidos. Ajá. Me operaron en Texas, según recuerdo, creo que sí, este, un doctor que se llama Doca, y él fue el que me operó porque dijo, él operaba niños también, y él decía que, sí, es que el caso de ella, sí es complicado porque es un ojo pequeño, pero sí se puede, sí se puede quitar, y pues fue cuando me operaron hasta los tres años. De hecho, él regañó a mis papás, porque deberían operarme hasta mucho antes, porque si tu ojo no le entra la luz, no, tampoco se termina de desarrollar, o sea, mi ojo no se terminó de desarrollar, porque aparte venía mal por el síndrome, y no se terminó de desarrollar, porque no le entró la luz. Ok. Entonces, mi ojo, si se alcanza a ver, es más pequeño, mi ojo es del tamaño, quizás, de cuando se está formando, o cuando está en el feto, o sea, mi ojo es demasiado pequeño. Ajá. Oye, pero bueno, me decías que la expectativa de vida es corta. Por eso te digo, sí, es corta, si duras de pequeño, o sea, si pasas eso, puede que ya la libraste, y puede que de ahí ya puedas tener una expectativa un poco más alta, pero de pequeño, no. O sea, tu corazón, tus órganos vitales se desarrollaron normal. Sí, no a mi estatura, pero sí, o sea, no. Todo normal. Sí, sí, todo eso lo tengo normal. Oye, ¿y cuáles son tus planes, Clarita? O sea, yo sé que ahorita estás de comediante y todo, pero ¿cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en la vida de Clarita de aquí en adelante? Híjole, es que eso sí no sé, porque mira, me ha tocado mucho de que cuando yo planeo ciertas cosas, pues no me salen, y me han salido muy mal. Entonces, dejo algunas cosas, o sea, planeo, pero ya no tan a la larga. O sea, no sé qué voy a hacer de aquí a tantos años, pero por lo menos ahorita, bueno, aparte de que espero recuperarme de la vista. ¿Sí se puede recuperar? No, es que ahorita tengo dañada un poquito la córnea en la parte de afuera. Ok. Este, porque sí afecta la contaminación. Ok. Y las religiones hacen que tu ojo igual se hinche, y eso hace que la córnea, la parte de afuera en la que te cubre el ojo, se empiece a fracturar. Entonces, eso hace que te dé fotofobia, o sea, te da sensibilidad a la luz, y no empiezas a ver bien, empiezas a ver borroso, porque es la capita de afuera. Ok. Entonces, yo ahorita, la parte de alrededor del ojo, veo borroso todavía, o sea, todavía no se me recupera, entonces, yo espero recuperarme del ojo, porque pues, imagínate, o sea, no puedo ponerle tanta carga a un solo ojo. Ajá. Entonces, pues, espero recuperarme para poder, pues ya seguirme moviendo, o sea, espero seguir en la comedia, pero no sabría qué hacer aquí a futuro, la verdad. Entonces, ¿participaste en un proyecto con Alan? Pues sí, trabajé con Alan Saldaña, este, estuve escribiendo para él chistes y rutina, y pues, también trabajé un poquito con él, tenía un podcast, creo que no sé bien si bien se llamaban los pañales de cupido, algo así. Ajá. Y trabajé un poquito en ese podcast, estuve con él, pero sí sí estuve con él. ¿Cómo te sientes al, 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 al tú trabajar en cosas estas así que te gustan? Que dices, oye, ¿sabes qué? Lo disfruto, me gusta la comedia, me gusta escribir. Fue divertido, porque ya después de pasar el miedo de que no me gustara la comedia, ya después, la verdad, en el Sara García hice lo que yo quise, ya ahí te digo, con tumor negro, ahí, partí de ahí, y él me dijo, que no contaras eso, te dije, y yo de que, pues ya se me salió. Ya lo conté. Pues ya lo conté y todo, no, que la gente me empezara a aplaudir, y que empezaron a decir, clarita, en el Sara, me quebré la neta, fue así como que, no lo podía creer, jamás, o sea, si tú me dijeras de que, o sea, en el pasado de que, vas a hacer esto, y la gente te diría, estás loca. ¿Qué diferencia ves en la gente cuando te subes a un escenario y te aplauden a la clarita que sufrió bullying y que la estuvieron acosando en la escuela? Uy, un contraste muy grande, y pues, sientes una mezcla de sentimientos, este, porque al mismo tiempo de que sientes bonito, este, sientes así como que, chale, tan fácil que esto, o sea, me pudieron haber tratado, no te digo que aplaudirme cuando era pequeña, pero tan fácil que era como que, pues nomás ahí, o sea, como cuando te ven en el escenario, si quieren te ignoran, o sea, porque la gente cuando va al show, si no le gusta lo que está viendo, te ignora ella. Pero lo importante era conocerte. Entonces, era como que, no, por eso me quedo de que, por eso te digo, tienes esta mezcla, y luego te entra, te digo, te entras el sentimiento de, pues, de que está, está padre, o sea, está bonito y todo, pero te digo, si te entras el sentimiento de, pues un poquito al mismo tiempo, de un poquito de tristeza de, de chale, si yo, o sea, o sea, todo lo que tuvo que pasar. Ajá. Para ahorita. Claro, para, para vivir este momento. Ajá. Ahora, eh, ¿qué le dirías a papás? Acuérdate que este podcast hablamos con mamás. ¿Qué le dirías a mamás que tuvieran algún hijo con algún síndrome? Primero les diría, cuídense, tomen ácido fólico, no es verdad, no, porque hay que ser realista con algo, nadie está preparado para un hijo con discapacidad. Ajá. Tú le podrás preguntar a un hijo, ¿tú qué quieres? Que sea niño o niña, lo que sea, pero que esté sano. Bueno, nadie está preparado para un hijo con discapacidad. Así es. Ajá. Entonces, y corre, como, como en mi caso de que mis papás están sanos, no son primos, ya estoy viendo los comentarios. Ajá. Entonces, pues, este, por ese lado, te puede salir un hijo con una discapacidad así, también, y es como que, ay, ¿yo ahora qué hago? No lo puedo devolver. O sea, pues, es que, cuídense, si van a tener hijos, estén conscientes que puede pasar. Ajá. O sea, si van a tener un hijo, no es, no es un juguete. No es un juguete de que, ay, es que quiero tener un hijo para, no, o sea, es pensarlo bien, porque, pues, muchas, muchas cosas pueden pasar. Y ya después, si tuvieron un hijo con discapacidad, pues, le diría, pues, sé muy fuerte. Sé muy fuerte porque, pues, esto de, depende de la discapacidad, pues, va a vivir sus, sus detalles, o sea, va a tener una infancia, vas a vivir una vida diferente a la que tú estabas esperando. Entonces, pues, eso es algo que, que sí, que sí se tiene que tomar en cuenta de que la maternidad de alguien con una discapacidad es muy diferente a la maternidad de un hijo que no la tiene. Saludable, claro. Bueno, ahora, ¿qué le dirías a Clarita si tuvieras la oportunidad de regresarte a hablar con ella en su adolescencia? ¿Qué le dirías? Ay, no, no sé, me han hecho esta pregunta, pero la verdad, sí lo he pensado, pero no, no tengo idea qué le diría, porque le podría decir, vas a ser comediante y te voy a ir chido. También vas a vivir cosas feas en la comedia, también vas a vivir cosas no chidas, pero, pues, este, pero, pues, me quedo, híjole, es que no, no sé. Y la verdad, no me gustaría volver al pasado. Entonces, la verdad, es como que, no, pues, ya lo viví, ya lo pasé, o sea, ¿qué le diría yo del pasado? No, pues, la neta, ni me lo topo, o sea, no. Mejor no quiero ni siquiera hablar con ella. No, pues, no, hay que siga, o sea, que lo vuelva a vivir, pues, ya qué. Oye, Clarita, enséñanos tu monito, este, que está tan bonito, es Clarita en, en… ¿Pibura de acción? Ajá, en la que nos están escuchando, lo mandó a hacer tejido y viene vestida exactamente igual que Clarita. Sí. Yo te quiero agradecer el que hayas aceptado venir a platicar conmigo, yo quería que muchas mamás, o quiero que muchas mamás te escuchen, porque necesitamos ser más sensibles, o sea, más sensibles a la sociedad, y como te digo, de nada nos sirve como ponerme en tus zapatos y decir, híjole, pobre. No, me corresponde moverme hacia ver cómo te puedo ayudar para que tu vida sea una vida buena, para que tu vida sea una vida en donde tú puedas ser independiente, en donde tú puedas ser autónoma y en donde te sientas amando la vida. Entonces, te quiero agradecer, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente te siga. Ok, claro que sí. Mira, en todos lados me puedes encontrar como Clarita Comediente. Este, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en todos lados así me encuentras fácil, como Clarita Comediente. Muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos tu historia, tu testimonio, y bueno, te abrazo con mucho cariño, y te deseo que esta comedia que estás viviendo hoy por hoy, y que te gusta compartir con nosotros, sea eso que te mantenga siempre contenta y alivianada, así como te conocí. Ya está. Muchas gracias, gracias a todas por acompañarnos, y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!